Hola amigos, ¿cómo están? Soy David, el Doc Merino. Bienvenidos a mi canal donde ya sabes que tratamos temas de actualidad como son desarrollo humano, financiero, desarrollo de negocios, hacemos review de productos, comentamos acerca de libros, en fin. Todo aquello que creemos que puede ser de tu interés y tu agrado. Y claro, también vemos temas digitales. El día de hoy vamos a hablar acerca del trollando bancario que tiene vuelta loca la ciberseguridad del mundo. ¿Cuál es? ¡Comenzamos! Trollano bancario. Oye David, ¿qué es eso? Bueno, quiero comentarte una de las formas de atacar cibernéticamente o digitalmente a alguien es a través de malware. Este software malicioso que se instala en los dispositivos digitales y que es para muchas actividades. Puede ser desde espionaje, robo de documentos, únicamente para el acceso no autorizado, en fin. Pero hay algunos que se llaman troyanos por esta historia del caballo de Troya en el cual pues obviamente se regala un caballo como un símbolo de paz, un megacaballo. El caballo se mete a la ciudad. Y dentro del caballo pues estaban obviamente los guerreros, los soldados, ¿no? Ya que están dentro de la ciudad, pues salen clandestinamente sin hacer ruido. Atacan, abren la puerta entre el ejército que estaba afuera. Y bueno, pierden la batalla por confiados, precisamente por haber ingresado este caballo. Esto sucedió obviamente en Troya y pues por eso se le conoce como el caballo de Troya. Y por eso se le llama así a los virus, al troyano. Ahora, este troyano tiene una característica muy particular. Se roba la información bancaria. No nada más bancaria, pero entre ellas la bancaria del teléfono. Es decir, detecta todo lo que tú haces en el dispositivo. Todo. ¿A qué páginas ingresas? Tus usuarios, tus contraseñas. Puede activar la cámara, puede activar el micrófono. Pero lo distingue una característica. Lo distingue específicamente el que en un momento determinado, tú tienes que descargarlo. Y se ha estado disfrazando de actualización de Google Chrome, que es el buscador más usado actualmente. Buscador de internet. Entonces, te llega una notificación que dice, oiga, hay que actualizar el buscador de Chrome. Tú le das precisamente descargar para actualizarlo. Y en realidad lo que estás descargando es un APK con el malware. Estás ejecutando un archivo con el malware. Y posteriormente a la descarga, te aparece un aviso en donde te solicita que ingreses el código del dispositivo. Esto está pasando en los móviles, en los teléfonos móviles. Y ingresas tú el código de desbloqueo del teléfono, pensando que verdaderamente lo que estás haciendo es descargando una actualización de Chrome. Pero en realidad estás descargando un malware, que es un APK. Una vez descargado, pues lo que haces es que empieza a recabar toda la información. Y le empieza a enviar a un tercero. Y dentro de esa información, pues de la información prioritaria que se lleva, que extrae, pues es obviamente la información bancaria. ¿Por qué decimos que es un trollano bancario? Porque las diversas entidades especializadas en ciberseguridad han determinado que el algoritmo bajo el cual está diseñado y desarrollado este software, este malware, que además tiene nombre, se le conoce como BrightWall. Y este algoritmo bajo el cual está codificado, se especializa en los perfiles bancarios. Entonces, ¿qué sugerencias te podemos dar? Pues las de siempre. Primero, no habrás nada que no estás esperando. Cuando se tiene que actualizar tu buscador o algún elemento de la paquetería que tú utilizas, tanto en tu dispositivo móvil como en tu computadora, se hace a través de un aviso que te da el mismo sistema. No te llega un mail, como suele pasar aquí. Lo que está pasando es que les está llegando un correo electrónico en el que dice tienes que actualizar Chrome. Y el correo viene el logotipo de la empresa y el logotipo del buscador y parece legítimo el correo. De verdad está muy bien hecho. Entonces, ojo, las actualizaciones no te avisan por mail. Simplemente el sistema lo detecta al conectarse al internet y te aparece que hay actualizaciones disponibles. Si te sale de esa forma, es legítimo. Si alguien te dice que te llegó un correo, te llega un correo, un mail o un SMS o un WhatsApp que dice actualice su dispositivo, no lo abras. Segundo, a ver David, si por error le di este descargar, ¿qué puedo hacer? A ver, el archivo primero se tiene que descargar y luego se tiene que ejecutar. Entonces, ahí lo que yo te recomiendo es, si le diste sin querer descargar, inmediatamente agarra el teléfono y apágalo. ¿Por qué? Porque eso, o ponlo en modo avión, cualquiera de las dos, eso va a quitarle la conexión a internet y va a hacer que el archivo que estás descargando no concluya la descarga y no se puede ejecutar. Invariablemente vas a tener, y mis recomendaciones, vas a tener que formatearlo. Lo más seguro sería formatearlo y dejarlo restaurado de fábrica y volver a subir. Por eso hay que tener respaldos. Y sobre todo, si estás siendo víctima de este tipo de situaciones, y bueno, pues ahí lo importante también es denunciar. Puedes llamar a la policía cibernética de tu localidad, donde sea que nos estás viendo. Busca aquí en mi canal, tengo un video donde hablo acerca de qué es la policía cibernética y vienen los datos de contacto de la policía cibernética, al menos aquí en México. Y sobre todo, cambia constantemente también tus contraseñas, utiliza la doble verificación, cuando puedas en tu dispositivo móvil, y eso es, conéctate a un VPN, sobre todo si estás utilizando redes públicas, utiliza precisamente un antivirus, que eso es muy importante. Y no accedas a información de trabajo con financiar, personal o bancaria en redes abiertas. Entonces, utiliza tus datos preferentemente, si tienes que hacer cualquier, mandar un correo, meterte al banco, etc., utiliza tus datos, tus planes de datos o un Wi-Fi seguro. No uses redes abiertas. Así que ya sabes de la existencia precisamente de este malware, qué es, cómo funciona y cómo cuidarnos. Yo soy David El Doc Merino. Si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita, dale a la manita y ayúdanos a que el canal sigue creciendo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!